¡Suscríbete al canal! Es cuatro veces más. Es decir, lo otro que es importante es que el Mercadeo, la Comisión de Mercadeo, ha generado una cantidad de relaciones comerciales y auspicios que triplican el año pasado. La Gerencia Deportiva de Barcelona también presenta novedades, pues Carlos Luis Morales ya no ostenta ese cargo. Carlos Luis Morales está en este momento, la Comisión de Fútbol lo puso como preparador de arqueros, y ese trabajo lo está haciendo hasta que venga el nuevo técnico y define bien su posición. Pero esa parte, creo que no va a seguir en esa posición. El presidente Torero anunció que en los próximos días se presentará una novedad en el orden de marketing. Romulo Barcos, Ecuavisa.